Bueno, muchas cosas venimos pasando, edición latinoamericana realmente muy interesante, la edición local muy movida, de todo pasa en el día de la fecha, con el tema del camionero, que estábamos hablando de Concepción del Uruguay, que estaba bastante rebelde el hombre que no quería hacerse los chequeos, han aislado también al hermano. Yo estuve en contacto con él, por eso Horacio, se están tomando todos los recaudos, ¿viste? Evidentemente ha sido compañero de viaje, de ruta, ¿no? Claro. En esa materia. En Chajarí van a multar a quienes circulen sin permiso, y todavía no se habilita el paso fronterizo para lo que es la provincia de Corrientes. Recuerden ustedes que con esto de la escasez de coronavirus, tenemos dos en la provincia de Entre Ríos que han sido confirmados, uno de un paciente oncológico que se encuentra realmente muy bien y que llama la atención además, porque ninguno de los familiares cercanos, ni mujer ni hija, están contagiados, tampoco así nadie de su entorno. Entonces hasta llama la atención que haya contraído este virus. No se explica cómo tampoco se han activado los protocolos en el seminario. Recuerden ustedes que también esta persona que hace un culto a la vida, del deporte, del buen vivir, que es una persona excelente, aparte como ser humano, no miente. Si hay algo que lo conozco desde hace mucho tiempo, es una persona que no miente. Y por lo tanto, él se ya estaba cuidando profundamente con el tema de que él tiene un problema oncológico muy adelantado. Claro, claro. Bueno, llama mucho la atención de cómo pudo haber contraído este virus, ya que ninguno de los que están alrededor lo ha contraído. Pero volviendo, la provincia de Entre Ríos determina que va a haber multas y severas sanciones a aquellos que no terminen de presentar los papeles oficiales que vengan de la provincia de Corrientes, los casos en Mocoretá llaman mucho la atención y por lo tanto los pasos de Chajarí, Federaciones y demás van a estar prácticamente cerrados. Lo mismo va a ser un severo control por toda la gente que viene desde el sur de la provincia de Entre Ríos, proveniente de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ahí están los controles sanitarias. Sí, sí, sí. En Sarat de Brasolaro. Ahí también van a estar. Así que bueno, para Chajarí se dispone la obligatoriedad de exhibir el certificado único habilitante para la circulación a todos los ocupantes de vehículos que ingresan a la ciudad. De lo contrario pagarán multas que ascienden hasta, agárrate Sergio, 45 mil pesos. No, ¿en serio? Sí, de Chajarí volvés en pelotí, en pelotí la vida. Increíble. Así que agárrate. ¿Qué pasa con el río Paraná? Gracias a Dios viene creciendo el caudal, ¿no? Sí, vos sabés que no sé si tomarlo a esto como una buena noticia, ¿no? ¿Que viene creciendo el río? ¿Estamos todos contentos, Sergio? No, 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 eso está genial. ¿Hicieron bien en abrir las compuertas? El tema es que la central hidroeléctrica cerró las compuertas. ¿Y Taipú cerró? Claro, ya terminó el 21 de mayo, dice, el río registraba 14 centímetros, se abrieron las compuertas y empezó el repunte. Creció 15 centímetros en 18 horas, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, fue tremendo. Fue impresionante, realmente. Bueno, se dio por concluida, de forma exitosa, la operación especial que se había iniciado el lunes 18 con la apertura de las compuertas de la central hidroeléctrica para aumentar el nivel del río Paraná, aguas abajo sería, y de esta forma propiciar la navegación de los convoyes y las barcazas. No solo en la comercialización, también tenemos que tomar agua, ¿no? Pero, bueno, vos fijate que todo esto tenía también un tiempo esperanzador que tenía que ser acompañado por el clima. Vos fijate que según las gráficas estamos por debajo de los niveles de precipitaciones acostumbrados en esta zona en esta altura del año. Así que, este año vamos a tener muy pocas precipitaciones y todo esto aventura el hecho de que, bueno, el río puede comenzar a bajar nuevamente. Otra beso, pa' Dios querido, ¿eh? Habría que ver qué dice el Instituto del Agua y otras instituciones. Pero todo lo que me dijo le pifió. Hemos hablado con casi todos los titulares del Instituto del Agua, de Lina, y decían que no era un factor la determinación de la bajante del río o que esté tan bajo porque las compuertas estaban abiertas. Bueno, evidentemente Itaipú no tenía las compuertas abiertas al máximo, tampoco para que no hagan beneficencia, porque obviamente ellos necesitan el calor del agua para generar energía. Por supuesto. Pero ante la necesidad que estamos padeciendo río abajo, lo hicieron y realmente el río se incrementó, pero rápidamente, no era que había que esperar una semana, tres días, a las 12 horas había crecido 15 centímetros. Sí, 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 pero te cuento, está ahora en 98 centímetros y con las represas cerradas. Bueno, muchísimas gracias a la chica que nos está comunicando por NutriGenética, ya vamos a estar hablando de eso porque realmente es muy interesante. Sí, ahí nos da su nombre también a la chica. Muy bien, ya la vamos a mencionar. Hola, buenos días, soy Lucía. ¿Usted me podría pasar la información ahora? Porque si usted lo dijo, justo tuve que salir y no escuché. Ah, sí, desde ya muchas gracias y fue un mensaje en privado. Pero, ¿cuál? Ajá. Hola. Bueno, ¿usted me podría pasar esa información ahora? ¿Cuál información? La que está anterior. Pero no es el mismo mensaje, no es el mismo, es otra persona. ¿No le piden un mensaje anterior a algo? No, pero no me bajó la anterior. O sea, si me quiere volver a escribir, a ver qué información se la decimos, pero no bajó evidentemente la parte anterior. Buenos días, quería realizar una queja. En el Hospital Domac de Bajada Grande no atienden el teléfono. Estamos llamando desde la semana pasada. O sea, piden no ir, pero tampoco atienden el teléfono. Anda, ¿eh? Directamente le vas y le decís, y escuchame, tenemos que venir porque no atienden el teléfono. Hola, buen día, perdí mi tarjeta alimentar de ANSES. Me dieron un número para desarrollo social. Intento comunicarme, pero no me atienden. ¿Qué puedo hacer? ¿Desarrollo social de Nación o de la provincia de Entre Ríos? ¿Qué está con todo esto? ¿Me están mirando ahí? Disculpeme, discúlpeme. Pero qué está, que está pescando. ¿Y por qué no cambia el auricular? No es más fácil, se lo dije al principio. Ahora, ¿qué le dice de...? La tarjeta alimentar en desarrollo social, con el tema de ANSES. Es desarrollo social de la provincia de Entre Ríos. Pero como sabemos que está parada el tema de la administración pública, seguramente no hay nadie que esté en las oficinas de desarrollo social. Sí, igual vamos a pasarle un teléfono para que llamen a desarrollo social de la provincia de Entre Ríos. Ahí tenemos un teléfono, ya lo vamos a rastear en breve nada más. El tío Sergio ahí lo está buscando. En cuanto a ANSES, acabo de consultar qué pasa, si van a abrir en la ciudad de Paraná o no, teniendo en cuenta de la cantidad de reclamos, porque obviamente el Estado no puede tener a todo el 40% registrado del que está en el sector informal. Entonces, problemas va a haber siempre. Esto es así. Pero se suman a estos problemas los inconvenientes naturales que ANSES no atiende de manera presencial, sino con cuestión de turno. Y sobre todo en Gualeguaychú recién abrieron la parte presencial. Le consulté a una de las chicas que trabaja ahí y me mencionó de que todavía no están abriendo, pero ya no por una incluso determinación que no podría darse la apertura. Que los empleados están trabajando dentro de la institución, pero que hasta que no terminen las reformas internas que se están llevando adelante, no pueden abrir las puertas del UDAI local. Así que, bueno, sería otro tema. Un teléfono para comunicarse con Desarrollo Social, Sergio. Ya te paso, espérate que está un poquito pesada. Bueno, ya lo pasamos enseguida. Buenos días, quería realizar una queja, lo del DOMAC, ya te dije. La tarjeta alimentar, si viene con incrementos, ya te voy a contestar, porque venían evaluando ese tema de que había 8.000 pesos, ¿no? Y parece que lo querían llevar a 12. Todavía no hay una confirmación segura en esta materia, pero no es descabellado que tenga un incremento. Si, debe ser el mismo que están llamando, Horacio. Desarrollo Social, el Ministerio, se ubica en calle Córdoba y La Prida, en el Palacio de Educación, en el quinto piso. El teléfono es 343-423-0938. Bueno, hola, buenos días. Yo quería saber qué va a pasar con los que fueron denegados en la primera etapa del IFE y si ya han actualizado datos, cómo sabemos si nos van a dar o no. Desde el mismo sitio o por WhatsApp o por mail te van a informar si estás habilitado o no, si cobras o no. Cuando empiece a darse toda la materia de información de cobros, que creo que empezaron a partir de cuándo. De este mes ahora empezaron. El IFE comienza ahora, termina en el 2 o el 3 de junio, terminó, terminaría y comenzaría la del 15, el 20 más o menos. La del mes de junio. Muy bien, hola, buenos días. Bueno, estoy repitiendo mensajes. Buenos días, Horacio. Yo no pude cobrar el IFE, me han dicho que me lo han podido cobrar. ¿Cómo puedo hacer para saber si me lo están cobrando? O sea que ni de DNI te están pidiendo desde ya muchas gracias. O sea, está denunciando la señora, o señorita en este caso, de que otro cobró el IFE por ella. Y yo te diría que vayás al correo, te presentés y digas, escúchame, quiero saber si este DNI está cobrando. Porque yo no fui. Yo te diría que hagas eso mientras si lancés, aparte de denunciarlo a la página de ANSES, ¿no? Hola, ¿qué líneas interurbanas habilitaron a dónde se podría viajar? No dice nada de los recorridos. Soy Cristian, gracias. Todavía no hay destinos para líneas interurbanas. Recién se dio a conocer el decreto 764 del gobernador Gustavo Bordet. El decreto se dio a conocer ayer y en este decreto se autoriza, en el ámbito de la provincia, el Servicio de Transporte Público Interurbano de Pasajeros. Pero, bueno, a partir del decreto viene toda la organización nuevamente, porque hay que respetar una serie de indicaciones que vienen en los diferentes artículos de este decreto, y las empresas prestatarias del Servicio de Transporte Público Interurbano, por supuesto, deberán informar a la Secretaría de Transporte de la provincia de Entre Ríos los horarios de los servicios y, por supuesto, las frecuencias que dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria, procurando a los usuarios la disponibilidad de todas las líneas y rutas, y, por supuesto, conservando todo lo que está relacionado con la protección, desde el punto de vista de la emergencia y de los contagios. Lo que no significa que sean interprovinciales, es decir, ERSA y fluviales, todavía no están habilitados para ir desde Paraná a Santa Fe y viceversa. Estamos hablando de los interurbanos, aquellos que van dentro de la provincia de Entre Ríos. Fíjate que tienen que respetar el protocolo sanitario y el protocolo dice que debe haber una distancia, no sé si lo viste el gobernador y los funcionarios sentados en el tren. ¿Viste cómo iban sentados? Sí, sentados alejados. Y los asientos tenían una banda que estaba prohibido sentarse para que lo respetaran. Bueno, todo eso está dentro del protocolo y se va a tener que aplicar a los colectivos urbanos e interurbanos. Hola, buen día. Vivo en zona seminario, se ha vuelto una peatonal de autos y personas, no existe el mantenimiento. Por ejemplo, los árboles del seminario llegan a tapar la vereda y se camina por la calle, lo que hace que muchos hagan SISAC, aquellos conductores de autos, a las personas para no chocarlas y también, mientras tanto, no chocan los pozos. O sea, o caes en el pozo. ¿Quién tiene gerencia ahí? ¿Quién tiene gerencia? ¿El seminario? ¿La municipalidad? ¿Están en la vereda? ¿Están dentro del predio del seminario? Por la calle, se ha vuelto un peatonal de autos y personas. Habría que ver eso. Habló con el seminario el año pasado, pero no tuve respuesta. Las personas que caminan por la calle, lo que más preocupa es una zona que habría que cuidar para todos. Entonces, a la curia y al municipio a tomar cartas en el asunto. Acá me preguntan, aumento de 8.000 a 12.000 la tarjeta alimentar. Se confirmó por medio del Ministerio de Desarrollo Social aumento del monto de la tarjeta alimentar de 8.000 a 12.000 pesos a partir del mes de junio. Todo lo beneficiario del plan social de la tarjeta alimentaria tendrá un aumento del monto de 4.000, 8.000 pesos y la tarjeta... Bueno, eso todavía no ha sido aprobado. Se habló de que iban a aumentar en el mes de junio y todavía no se ha anunciado el aumento. No sé de dónde salen los montos. Bueno, sacaron un... ¿Saltarán del Facebook? No sé, hay un sitio acá. Fedcobro.com.ar Me lo linkean y me preguntan si es cierto. Vamos a ver si la tenemos a la confirmación o vamos a preguntar a los entes oficiales. Buen día, me podrían decir si los planes accediendo, haciendo futuro, hay aumento, ya que es lo único que cobro. Muchas gracias. No hay confirmación de ningún tipo de aumento en ese tipo de planes. ¿Pede cobro? No, qué sé yo, el sitio ese. Pero vamos a llamar a los entes oficiales para que nos digan. No, yo me estoy fijando en las páginas oficiales y no hay nada. No hay nada. Muy bien. Hora 12.33 minutos en la República Argentina. 343-458-5161. Esa es la línea de comunicación. Solo WhatsApp, mensajes y audios. No nos llamen porque no podemos atenderlos. ¿Sí? Otra dame a esta hora de la mañana. Se tiene una última. Bono de ANSES-IFE. Fechas y cuándo se cobra el refuerzo del pago. Luego, dicen la información que durante el mes de junio aquellos que se inscribieron en el ingreso familiar de emergencia recibirán otro pago, pero no habrá nuevos beneficiarios. Bueno, muy bien. El IFE va a comenzar a pagarse a partir del 8 de junio. Sabenlo ustedes. Así se anunció desde la misma ANSES. Se aclaró que el cronograma de pago será inteligente para no tener riesgos en la materia sanitaria. O sea, sí, esto viene con cabeza. Y a partir del 23 de junio hasta el 6 de julio se le depositará al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU. A ver, vamos a poner fechas. El refuerzo del ingreso familiar de emergencia IFE se va a empezar a pagar a partir del 8 de junio. Además, se aclaró que el cronograma de pagos va a ser de una modalidad inteligente. La rueda de prensa que brindó la titular de ANSES brindaron detalles sobre la cantidad de ayuda a otorgar y posibles cambios en el esquema de acreditación del bono de 10.000 pesos que ya cobraron más de 8.300.000 personas. Los pagos comenzarán el 8 de junio en conjunto con el depósito de las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo hasta el día 22 de junio. A-U-I-A-U-H y Embarazo junto con IFE. ¿Está claro? A-U-H, Embarazo junto con IFE. El mismo día cobran todo. ¿Está claro? Esto empieza del 8 al 22 de junio. A partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio, con L, se le va a depositar al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU. Los que tienen CBU cobran después. ¿Está claro? Desde el 23 de junio hasta el 6 de julio. Y se les va a depositar también en cuenta a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU, pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir modalidad de pago. Para todas aquellas personas que nos están preguntando, entonces, así va a ser de esta manera. ¿Quién lo anunció? Bueno, la presidenta justamente de la ANSES, junto al secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Haroldo Montegui, y la directora nacional de Economía e Igualdad de Género, Mercedes de Alessandro. También integrante de la cartera que conduce Martín Guzmán. ¿Quedó claro? Del 8 al 22, todos los que cobran por correo. Del 23 al 6, por CBU y el resto de las operaciones. IFE, AUH y embarazo. Todos juntitos. ¿Escuchamos un tema musical? ¿Estos son los genitales?